chavales ya saben hace poquito hemos visto cómo actualizar tu con el firmware híbrido y tener el exploit oficial además que funciona de maravilla pero que lo que falta pues falta todas las aplicaciones y cosas necesarias para que tu ps3 vaya de escándalo y aquí estoy yo para ayudarte ya sabes ve descargando el primer paquetito que va a encontrar los comentarios y te voy a enseñar a instalarlo vamos al lío recuerda cada vez que enciendas y apagues la consola tienes que habilitar el gen vale importante porque si no lo habilitas te va a pasar como nos ha pasado a mucho algunas veces que hemos ido a iniciar un juego y no ha funcionado y hemos dicho pero qué pasa aquí bueno pues no ha funcionado porque no hemos olvidado de habilitar el gen pues bueno chavales ya tenemos la ps3 liberada como vídeo anterior funciona al cien por cien el que esté en el gen ruso se puede pasar aquí no pierdes nada no pierde 6 data 9 de partida no pierdes juego fotos no pierdes absolutamente nada lo único que hay que hacer como digo habilitar el gen que yo ya tengo habilitado y poner todo lo que hay dentro del archivo comprimido que vas a tener por ahí vale pues tienes varias cosas todo lo vamos a instalar para que te funcione a la perfección importante tienes que tener una cuenta en tu playstation vale si no sabes cómo tener una cuenta en tu playstation pues yo te lo muestro también unos vídeos más atrás que si lo recuerdo te voy a dejar también en el primer comentario fijado un vídeo que te enseño a poner una cuenta porque esto lo cambió playstation hace poco en la 489 y la verdad que es un súper lío pues bueno tienes que tener una cuenta en tu consola y esa cuenta tiene que estar activada porque pues muy sencillo vale porque vamos a necesitar o vamos a instalar unas licencias aquel que quiera si no quiere instalar la licencia pues puede usar juego en modo carpeta de multimand de toda la vida pero yo aconsejo la licencia simplemente inicia sesión viene administración de cuenta vale vamos a darle un segundito a ver cómo van los servidores de sony le damos a system activation vale la activación del sistema system activation y le damos a activar sistemas ps3 vale lo activamos y punto bueno ese sería el primer paso vale que tener una cuenta y tenerla activada para que la licencia no funcione pues bueno chavales yo ya tengo contenido instalado porque ya os digo yo vengo de una versión anterior y no se pierde nada pero ustedes van a hacer lo que yo les diga van a poner el usb en fast 32 lógicamente con todos los archivos que están en el primer comentario lo ponen en la consola administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar y vemos que hay varias cosas vale tenemos web man mod hay que instalarlo multimand hay que instalarlo vídeo actores si quieren la instalan y si no no porque porque el actores de nuestro amigo vídeo games ss z la cual contiene muchísimos juegos el fix de la actores para que se nos vea porque si la instalamos y no estábamos el fin no se nos ve y por último y sólo lo último las licencias porque tarda un huevo en instalarse así que nada vamos poco a poco simplemente instalan en web man mod vale que es un hombre un casero vale sin derecho de autor ni nada lo comento para youtube vale porque son simplemente hombres son aplicaciones caseras sin código original de playstation ni nada que funcionan en la playstation vale para que quede claro que no es más que es un hombre o casero bueno yo ya tengo instalado el web man instalado te voy a decir cómo instalarlo lógicamente si lo reinstalo pues puedo tener problemas se puede sobre escribir así que nada vamos pero un poquito ahí está parece que se había quedado atascado como he visto no pasa nada iba a ser un corte iba a decir vamos a esperar un poquito pero no se vale bueno ustedes van a hacer lo que yo instalan web man y van a ver aquí que tienen una nueva burbuja instalador web man y como vemos una leyenda dice mantenga presionado l1 para la versión completa bueno yo ya lo tengo instalado ustedes simplemente le dan a la equis para instalarlo y mantienen el l1 y ya está lo mantienen hasta que la consola se inicia una vez que se inicia la consola recuerden volver a habilitar el gen para seguir instalando cosas una vez que ustedes ya lo han instalado esto lo pueden eliminar sin ningún tipo de problema cada vez que habiliten el gen después de instalar el web man que es totalmente aconsejable y recomendado cada vez que inician de aquí adelante el gen pues le va a salir de esta carpetita juego web man ustedes lo dejan ahí que no pasa nada bueno pues ya tenemos una parte seguimos administrar si vos pkg vale e instalar si vos pkg directorio estándar y van a instalar multiman simplemente lo instalan y ya lo tengo instalado y sería esta burbuja de aquí al segundo paso ya lo tenemos seguimos administrar si vos pkg vale cuando instala un multiman no hace falta reiniciar vale administrar si vos pkg instalar si vos pkg directorio estándar te quedaría instalar la vídeo store tiene 200 pocos megas simplemente le das a la equis y la echada vale tarda un poquito 319 megas perdón así que nada esperamos una vez que ha terminado de instalarse tarda un poquito simplemente le damos atrás volvemos a administrar si vos pkg instalar si vos pkg no te vaya que vamos a acabar ya vale directorio estándar le vamos a dar a fix en 489 esto tarda nada chavales fijaron ya está instalado y ahora vale en este punto que iniciamos para que para que se vea nuestra tienda así que apagamos y encendemos rápidamente ya os digo con nuestras aplicaciones no va a necesitar absolutamente desde mi punto de vista vale absolutamente nada más en tu consola vamos a ir enseñando la consola vale vamos a hacer los menos cortes posible pero si los necesarios vale para no estar aquí cuatro horas porque simplemente se trata de instalar unas aplicaciones vale venga vamos a esperar que se inicia la consola vemos por allí que tenemos que lo hemos instalado anteriormente sabe que esto es una maravilla lo fácil que se ha vuelto a hacer todos estos procesos de instalar llegar a instalar y nada más bueno pues nada chavales iniciamos nuestra consola y lo que hacemos ahora vamos a dar unos segunditos vale vemos que ya está la tienda aquí habilitamos el gen y nos quedaría te quedaría a ti vale porque yo ya lo tengo hecho instalar las licencias os explico las licencias son 15.280 mini archivos aunque vean ustedes en el usb que el archivo que pone licencias tiene 234 megas no por eso se va a instalar súper rápido vale como vemos ya tenemos la tienda tenemos la aplicación esta que para lanzar los juegos cuando lancemos un juego si no nos funciona el disco en última vale aquí dentro hay montonazos de juegos o sea tú entras en esta aplicación y hay un montonazo de juego te descarga lo que te dé la gana vale y por último puedes administrar si hubo pkg instalar si hubo pkg directorio estándar y le metes ahí a la licencia 15.280 licencia que van a tardar hora hora y media en instalarse como sabes si se han instalado bien o no pues descargando un juego de la vídeo store y probando lo vale si no te sale la bolsita de que tienes que comprarlo pues es que ha funcionado a la profesión y eso sería nada más chaval o sea nada más que eso simplemente inicia tu pc 3 habilitas el que baja administrador de archivos está la web más vale ya sabe está la web más te baja la pelotita de instalar web más presionando l1 durante todo el proceso la consola se reinicia vuelve a habilitar el gen y ya de golpe y está la última instalar la tienda instalar el fix de la tienda que inicia en la consola vale para que se vea la tienda y por último ya la licencia y cuando termine pues a jugar así que nada espero oír vuestros comentarios en por ahí en los comentarios del vídeo que estará atento a todo y nada más chavales tenemos el siguiente vídeo como siempre y adiós